Con solo tomar un vaso de esta bebida natural, podrá eliminar los dolores de articulaciones, dolores del cuerpo y de las rodillas. Esta bebida es potente a base de dos ingredientes naturales. Hasta ahora es el mejor licuado que existe para eliminar todas esas dolencias de tu cuerpo, dormir relajado, eliminar el estrés y mucho más. Si te cuesta subir escalera, si te cuesta sentarte o levantar los pies, esta bebida te baja la hinchazón de tu cuerpo, te relaja y te quita la ansiedad. Incluso, te ayuda a la circulación sanguínea y a bajar de peso. Gracias a los componentes de estos dos ingredientes que te mostraré a continuación. Esta potente combinación de ingredientes naturales protegen tu corazón. Abren el apetito. También te ayudan y es muy eficaz para utilizarse como antibiótico. Te ayuda a disminuir el riesgo de parto prematuro. Reduce el colesterol. Combate el resfriado. Cuida tus huesos y favorece el sistema inmunológico. Gracias a los componentes potentes que tiene la banana, también te ayuda a combatir el estreñimiento. Promueve la pérdida de peso. Ayuda a mejorar el estado de ánimo. Te ayuda a proteger el corazón. Por otra parte, a controlar los nervios. Te ayuda a eliminar el estrés. Alivia el caso de úlcera. Te ayuda también a aliviar la acidez. Y por último, a la articulación y relajar tu cuerpo. En el modo de preparación, utilizaremos 200 mililitros de agua y un diente de ajo bien picado. El ajo es el ingrediente clave para las personas que están padeciendo de mala circulación, artritis y mucho más. Utilizaremos una banana para así incorporar en la licuadora estos dos ingredientes. El sabor de este licuado es muy bueno para tu paladar. No tiene ningún mal sabor. Incluso si está acabada de llegar del trabajo y te siente muy cansada o fastigada, este licuado está hecho para ti. Solo necesita incorporar estos dos ingredientes en la licuadora con 250 mililitros de agua, batirlo y tomarlo de la siguiente forma. Modo de consumo. Estos 250 mililitros de este licuado lo vas a consumir antes de desayunar. Recuerda prepararlo diariamente durante una semana y notarás cómo los dolores desaparecerán de tu cuerpo con esta potente bebida. Si este licuado ha sido de tu ayuda, espero que dejes tu comentario y lo compartas con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de este remedio natural muy efectivo para la circulación sanguínea y los dolores de tu cuerpo. Ah, y déjame saber en los comentarios, ¿qué parte de tu cuerpo siente más dolor? Y si te gustaría aprender otro licuado con banana para eliminar el cansancio crónico, la anemia y los dolores articulares. Muchas bendiciones y Dios les bendiga.